Hay una particularidad en la experiencia de la adoración. La adoración a Dios es una impresión del alma como resultado de saber que Dios está presente. El alma no adora para que Dios venga, el alma adora porque el Dios está. Por eso es que adoramos. Pero la adoración es una expresión espontánea. No requiere de un modelo, no requiere de un estilo, no requiere de una forma, solo requiere de un sentido de conciencia, de conciencia clara. Un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará jamás. Por eso cuando invitamos a la adoración, cuando invitamos a la expresión de la alabanza, usted puede hacerlo de la manera más espontánea que el alma y el corazón desea hacerlo. Sin ningún temor, como su corazón lo desea hacer. si desea hacerlo en voz silente, lo puede hacer sin ningún problema. Dios no es sordo, que escucha la voz silente. si lo desea hacer en voz alta, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Dios no es nervioso. Sabe decidir aquello que con expresión de voz alta le bendice. y yo quiero que tú puedas adorarte en esta mañana, que no nace de tu corazón sola. Que no nace de tu corazón sola. Hay una expresión que nos distingue a todos, a todos los cristianos, a todos, a todos. Y créame querido, yo no la cambio, no la cambio por ninguna. Es esa expresión que dice Aleluya. 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 Si todos me abandonan, que tengo a ti. Aleluya. Aleluya. Cuando tu presencia para al mar y al cielo, El nombre de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te vengo a ti Agúa tu presencia para calvar y ansiedad Y al boque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está el agua que refresca mi pan El pan que me da vida y sana mis heridas Y es que en tu presencia vivas encuentro mi refugio y mi amor Encuentro la palabra que sale en tu corazón Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te vengo a ti Agúa tu presencia para calvar y ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Si me faltan fuerzas para seguir Si todos me abandonan, te vengo a ti Agúa tu presencia para calvar y ansiedad Y al toque de tu espíritu vuelvo a soñar Y es que en tu presencia está el agua que refresca mi pan El pan que me da vida y sana mis heridas Y es que en tu presencia está el agua que usa en tu corazón Y es que en tu presencia es el agua que reseca mi pan Y es que en tu presencia está el agua que entrega el fuece Y es que en tu presencia está el agua que resp répondra El mar que me da vida y sana mis queridas Y desde tu presencia, mi amor, me encuentro vida en tuyo Y en tu amor, me encuentro la palabra que sana en tu corazón Y es que en tu presencia, mi amor, me encuentro la palabra que sana en tu corazón Y es que en tu presencia, mi amor, me encuentro vida en tuyo Y en tu amor, me encuentro la palabra que sana en tu corazón Y es que en tu presencia, mi amor, me encuentro vida en tu corazón Gracias 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 Gracias